LARGARON EL PREMIER ARGENTINÍSIMA Segundo turno Sale rápidamente a hacer la delantera del 5, Granchusco Saca ventaja sobre el 6, Walden 2 Abierto, vino avanzando el 7, Munstormer En línea con el 8, Hipólito Recorrido ya los primeros metros de carrera Comanda las acciones el número 5, Granchusco Medio cuerpo de ventaja, sobre el 7, Munstormer Abierto, insiste el número 8, Hipólito La cuarta posición para el 6, Walden 2 Viene avanzando el 4, Huitlacoche Más abierto lo viene haciendo el 13, Dan Rabin En mitad de codo Siempre en la vanguardia del 5, Granchusco Mantiene ventaja sobre el 7, Munstormer Se viene arribando el 8, Hipólito Gana terreno el número 6, Walden 2 Más abierto lo viene haciendo el 4 Huitlacoche, los participantes de la séptima Porque en el codo van a hacer su ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes Con el 5, Granchusco como puntero Mantiene ventaja sobre el 7 Munstormer, cerca del 8, Hipólito No encuentra, paso el 6, Walden 2 Más abierto el 4, Huitlacoche Abri sale a buscar los punteros El número 1, Norton Braid Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera Abierto el número 4, Huitlacoche Se resiste el 7, Munstormer Cerca del 8, Hipólito En larga tropezada lo viene haciendo el 6 Walden 2 Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera El 4, Huitlacoche Empieza a estirar ventaja sobre el 7, Munstormer Desde el fondo del 6, Walden 2 Pocos metros para el disco Si por el 4, Huitlacoche Con apreciable ventaja sobre el 7 Munstormer Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!